Hola amigos, estamos de vuelta con Doki Doki Literatura y Club Este, pues vamos a comenzar de una vez para no ser tanto relleno, así que comencemos Bueno, supongo que quería probar algo un poco diferente esta vez Muy bien, todavía eres nuevo A ver, conmigo Es que está muy alta la música Ahí está Listo, que está muy alta la música, de por si tengo los auriculares puestos para grabar mi voz Bueno, quiero decir, todos en el club escriben de manera muy diferente en uno del otro Tal vez encuentres un poco de influencia de todas nosotras Por ejemplo, noté que estabas pasando el tiempo con Yuri hoy No es que me importe con quien pases tu tiempo Después de todo me enseñaron a no esperar nada de nadie Así que no es como si estuviera esperando algo así Aún así al menos debería mirar mi poema Probablemente puedes aprender algo de eso Ok ¿Por qué no has venido a leer conmigo hoy? Te estabas esperando Estuve esperando por mucho tiempo Era lo único que esperaba hoy ¿Por qué lo arruinaste? ¿Te gusta más Yuri? Creo que es mejor que no te asocies con ella ¿Me estás escuchando? Yuri es un monstruo enfermo Eso debería ser obvio ahora Así que solo juega conmigo en su lugar Ok De acuerdo No me odias No me odias, Orixieta, ¿verdad? ¿Me odias? Quiero que me vaya a casa Llorando El club es el único lugar donde me siento segura No arruines eso para mí No lo arruines, por favor Simplemente deja de hablar con Yuri Juega conmigo en su lugar Es todo lo que tengo Juega conmigo Juega conmigo ¡Ay! ¡A la madre! ¡Qué pido! Ok, tomar eso Mientras no estoy yendo mal Estoy feliz que te estés aplicando Tal vez pronto hagas una obra maestra Ja, no contaré con eso Nunca se sabe ¿Deseas compartir lo que escribiste hoy? Claro, aquí tienes Le doy mi poema a Mónica Está bien Gran trabajo, Eric Iba, oh En mi cabeza mientras lo leía Es realmente matofórico No estoy segura de por qué Pero no esperaba Que fueses a buscar algo tan profundo Creo que te subestimé Es más fácil para mí mantener bajas las expectativas de todos De esa manera siempre cuenta cuando hago algo de esfuerzo Bueno, supongo que funcionó de todos modos ¿Sabes que a Yuri le gusta este tipo de escritura, verdad? Escribe algo que está lleno de imágenes y simbolismo A veces siento que la mente de Yuri Está completamente desapegada De la realidad Pero no me refiero a que sea algo malo Pero a veces tengo la impresión De que está totalmente alejada de la gente Ella pasa tanto tiempo en su propia cabeza Que probablemente sea un lugar mucho más interesante para ella Pero es por eso que ella se pone tan feliz Cuando la tratas con mucha amabilidad No creo que ella está acostumbrada a ser consentida Así Pues bueno, Yuri es muy esta Así muy tímida, muy penosa Que se disculpa fácilmente Que pide perdón, obviamente Pero bueno Ella debe estar realmente muerta de hambre Por la interacción social Así que no la culpes por ser alucada ¿Qué? ¿Ok? Alucada Ah Bueno Creo que si ella siente que Demasiado estimulada Termina arritiándose Arritiándose Y buscando tiempo a solas De repente la puerta se abre Yuri He vuelto ¿Me perdí de algo? No realmente Bueno, todos comenzamos a convertirnos al poema ¿Eh? ¿Ya? Lo siento por llegar tarde No hay necesidad de disculparse Todavía tenemos mucho tiempo Así que estoy más contenta De que hayas tardado Todo el tiempo que necesitabas Muy bien Gracias Mónica Supongo que debería ir a buscar mi poema ahora Pero de todos modos ¿Quieres leer mi poema ahora? Me gusta como resultó este Así que espero que tú también lo leas Lo hagas Acuérdame Los coreanos se brillan No Hércules ¿Qué? No, no lo entiendo esta parte Hércules No, no lo entiendo Interés Interés Ex Yo estoy hablando Estoy hablando brasileño En una caja Toraxica En una caja Y el euforpeame si todo Borrala Lo siento Sé que es un poco Abstrato Ok Bueno, no importa No tiene sentido Explicarlo De todos modos Aquí está el consejo del día Sobre la escritura de Mónica A veces te encontraré Frente a una decisión difícil Cuando eso ocurra No te olvides de guardar el juego Nunca se sabe Cuando un Con Quien estoy hablando ¿Puedes oírme? Dime que puedes oírme Lo que sea Por favor Ayúdame Ese es mi consejo de hoy Gracias por escuchar Ok He estado esperando esto Veamos que has escrito hoy Yuri, sonreír Espero profundamente Me gusta solo sostenerlo Ah, quiero decir El poema Espérenme Voy a Tomar un poco de agua Porque ya se me está Secando la garganta Listo Ya tomé demasiada agua Espero no se me seque La garganta Porque sí Necesito Ver lo que dice Ah Esa Bueno Hay algunas cosas En las que podría trabajar Por eso realmente No importa Parece que todo Lo que escribes Es un tesoro Jaja Eso salió un poco incómodo Sigamos adelante Aquí está el poema Que escribí Uy Se me salió un erupto Je Ok Ya lo he dicho Varias veces No se le entiende A su letra La verdad Sinceramente No se le entiende Nada Aunque escriba Por lo menos así Muy bien Que digamos Que algo Que lo haga más grande No se manche De por si Tiene mucho espacio El papel Para que lo haga Un poco más grande De la letra Realmente no me importa De qué se trata Mi mente Ha estado un poco Imperactivo Últimamente Así que tuve que hacerlo Con tu pluma Ah Una pluma Se cayó De tu mochila Ayer Así que la llevé A casa Para resguardarla Y yo Simplemente me gusta La forma en la que escribe Así que escribí Este poema Con tu pluma Y ahora lo estás tocando Jaja Estoy bien Que acabo de Podemos fingir Que esta conversación Nunca sucedió Puedes conservar El poema Ah Si se puede Quiero un poema Especial Quiero leer ¿Qué le pasó Al ratón? Es Sayori Bien todo el mundo Hemos terminado De leer los poemas ¿Verdad? Tenemos algo Que repasar Con Asik ¿Pero qué pasó Con Asuki? Bueno Algo así Realmente Tenemos que hacer Algo por el festival Eh ¿Ya volvió? Bueno Este El curso Mostró A Sayori Pero Realmente No me va bien Con los Preparativos De último minuto No te preocupes Tanto Vamos a mantenerlo Siempre de acuerdo Mira Sé que todo el mundo Ha estado un poco Espera Creo que se está Alentando la grabación ¿Verdad? A ver Eh Si se detiene el video Este Voy a tenerlo que unir Con la otra parte De este video Porque A ver Voy a tener que cerrar El Discord A ver si no se detiene El video Eh A ver Listo Ya lo cerré Este Creo que aún me sigue Con algo de lag Pero bueno Ya eso no importará Me voy a olvidar Del asunto del lag Todavía tenemos Cuatro miembros Y el festival Que no lo había puesto Hasta aquí ¿Qué hay de bueno en conseguir Nuevos miembros De todos modos Ya tenemos suficiente Para ser considerado Un club oficial Más miembros Solo significará Que todo se vuelva Más ruidoso Y más difícil De manejar Atsuki No creo que lo estés viendo De la manera correcta ¿No quieres Compartir tu pasión Con tanta gente Como puedas? Para inspirarlos A encontrar Los mismos sentimientos Que te trajeron Aquí en el primer lugar El club de literatura Debe ser Un lugar Donde las personas Puedan expresarse Como pueden hacerlo En ningún otro lado Debería ser Un lugar tan íntimo Que nunca quieres unirte ¿Quieres irte? Sé que tú también Te sientes así Sé que todos Los hacemos Sé que Es por eso Que debamos Trabajar duro Y armar algo Para el festival Incluso si es algo pequeño ¿No es así, Eric? Vamos No puedo Aprovechar Te que De Eric Z Para estar de acuerdo Contigo Solo porque No sé Cómo decir No a nada Mira, Monica ¿De verdad ¿Crees que alguno De nosotros Aquí se unió Al club Con otras personas En mente? Yuri Nunca habló Hasta que Eric Z Se unió En cuanto a mí Me gusta más Que a Kim Que mi casa Y Eric Z Ni siquiera Está apasionada Por la literatura En primer lugar Y eso son todos Lo siento Pero en realidad Eres la única Que está interesada En encontrar nuevos miembros El resto de nosotros Estamos bien así Sé que eres Presidenta Y todo eso Pero deberíamos Deberíamos considerar Nuestras opiniones Por una vez Monica Está claramente Sorprendida Por las palabras De Natsuki Eso no es cierto En absoluto Estoy segura De que Yuri Y Eric Quieren conseguir Más miembros También ¿Cierto? No sé sobre Yuri Pero yo soy Un poco Indiferente Si mostrara Tanto Entusiasmo Como Monica Queríamos Entonces Probablemente Estaría mintiendo Aún así Si Depende De mi rescatar Esta situación No Natsuki Tiene razón ¿Verdad? Este club No es más que un lugar Para que algunas personas Pasen el rato ¿Por qué creí Que todos aquí Lo vieron De la misma manera Que yo? Pero eso No significa Que estemos En contra De conseguir nuevos Miembros O cualquier otra Cosa Eric ¿Por qué Teniste a este club? ¿Qué esperabas Obtener de él? Eh Pues Eso es un secreto Bueno No Bueno Si No sé La verdad Pues No es realmente Algo de que Lo que puedo Ser honesto ¿Verdad? De hecho Si lo recuerdo Ni siquiera Te dimos la opción De no unirte Mónica Se siente Y mira Su escritorio De hecho Si Eso Creo que Mónica No me dio Oficialmente Que me uniera Sino que Ella me dijo Que Que la acompañara Que la siguiera A ver su club Que le echara Un vistazo O no sé Si no me equivoco Es que luego Es que se me olvidan Las cosas Y últimamente No entiendo mucho A las personas Este No les entiendo Lo que Me dicen La verdad Ahora sí Lo que hace Chonazuki ¿Qué yo? Solo dije Lo que pienso ¿Es un crimen Ser honesto? No se trata De ser honesta Se trata De elección De palabras Además No tiene derecho A hablar Por todos los demás En el club Así No lo entiendes ¿Verdad? Yo solo Solo quería Solo quiero Un lugar agradable Para pasar el rato Con algunos amigos ¿Hay algún problema Con el club Que sea por Eso Para mí? No No hay Muchos otros lugares Así para mí Y ahora Mónica quiere Quitármelo Ella no Ella no se está Llevando nada No es lo mismo No será lo mismo Con la dirección Que quiere tomar Si quisiera eso Entonces podría haberme unido A cualquier otro club estúpido Pero este Quiero decir A menos por un ratito de tiempo Las cosas estuvieron bien Natsuki comienza a empacar sus cosas Me voy a casa Siento que no pertenezco aquí ahora Natsuki Natsuki ignora a Yuri Y sale del aula Esto es malo No sé qué hacer Bueno ¿Tienes alguna opinión Sobre el festival? Yo no lo sé Soy un poco indiferente Supongo ¿A quién le importa? O sea Esa odiosa Mocoso Quiero decir Me gusta la O la agradable Y tranquilo Que es el club En este momento Y yo solo estoy A creer contigo aquí Pero aún así Solo la Dispensadenta No es correcto Que ignore Mis responsabilidades Así Nadie lloraría Si se suicida ¿Qué? Debo hacer mi mejor esfuerzo Para considerar Las perspectivas De todos Y tomar la decisión Correcta Para el club Pero tú ¿Qué quieres de este club? Yuri repite la misma pregunta Que Mónica Decido que dar Una respuesta indirecta Que es mejor que nada Creo que lo más importante Es que todos Se lleven bien Y que el club Proporcione Algo que nos puede Que no puedes conseguir En ningún otro lado No creo que se trate De cuántos tiempos Cuántos miembros Sino de la calidad De cada miembro Eso es lo que terminará Convirtiendo al club De literatura En un lugar especial Ya veo Realmente estoy De acuerdo contigo Cada miembro Aportar sus propios Calidades De una manera especial ¿Estás sangrando Del ojo? Con cada Cambio en los miembros La identidad Del club Como un todo Como un todo También cambiará No creo que sea Innecesariamente Algo malo Al salir de tu zona De confort De vez en cuando Entonces si quisieras Ayudar a Mónica En el festival Yo también estoy De tu lado Bien Bueno Tal vez de todos Podamos hablar Con Atsuki mañana Yuri asiente Hey Yuri ¿Eh? Pero siento que mereces Saber que todavía Creo que eres Una vicepresidente Maravillosa Y también una amiga Maravillosa Mónica Yo voy a hacer Todo lo posible Para que este Sea el mejor club De todos los tiempos ¿Estás bien? Yo también Sí Vámonos todos A casa por hoy Hablaremos sobre El festival mañana Está bien Lo espero con ansias ¿Nos vamos Eric? Por favor No tomes esto De la manera incorrecta Pero Voy a Conversar Un poco Con Eric Antes de irnos Solo para ver Lo que piensa De su tiempo Aquí Y todo eso Es importante Para mí Como presidenta Yuri se ve Un poco preocupada Pero Ella no Protesta Está bien Confío en tu juicio Mónica En este caso Los veré A los dos Mañana Te veo mañana Mónica la despide Mientras Yuri sale De Laura A ver A ver Si lo dije Creo Uf Las cosas Han estado Un poco agitadas Últimamente ¿No? Eric Solo quería asegurarme De que te estés Disfrutando De tu tiempo En este club Realmente odiaría Verte triste Está escurriciendo El club ¿Qué pedo? Me siento Como si fuera La responsable De eso Como presidenta Realmente Me importa ¿Sabes? No me gusta Ver que las otras Chicas te hagan Pasar un mal rato Eso Hizo una referencia A Sans La verdad Honestamente Con la mala Que es Natsuki Y todo Y Yuri Es un poco Ya sabes A veces Parece que Tú y yo Somos Las únicas Personas reales Aquí ¿Sabes lo que Quiero decir? Pero es extraño Porque en todo El tiempo Que has estado Aquí Apenas hemos Llegado A pasar Tiempo Juntos Ah Quiero decir Supongo que Técnicamente Solo han pasado Un par de días Lo siento No quise decir Algo raro Hay algunas cosas De las que He estado Esperando hablar Cosas que Solo que Tú Que tú Podrías entender Así que Es por eso Espera No Alto Que vamos a hacer Esto rápidamente Has Hola Eric Te he estado Esperando ¿Cuántos minutos Llevamos? 18 Está bien ¿Está listo Para seguir leyendo? Traje mi mejor Te hoy Mónica Te dije que no Uff Está realmente Atrasada de nuevo Inconsiderada Como siempre Natsuki Disculpa Siempre Siempre Debes Interrumpir Mis Conversaciones Con tus Gritos Incensantes ¿De qué Estás Hablando? Dices eso Como si Lo hiciera Regularmente O algo así Simplemente No estaba Prestando Atención De color Lo siento En serio ¿Qué te Está pasando Últimamente? Mira Pensé un poco Sobre ayer Fue un poco Más hostil De lo que Pretendía Hacer Creo que Realmente Me sentí Amenazada O algo así Pero sé Que esto Es algo Que estamos Haciendo Juntos Otro miembro Nuevo No estaría Mal Siempre Y cuando Sea genial Y creo Que otra Chica Estaría Bien Esta vez Entonces Natsuki A nadie Le importa ¿Por qué No vas A buscar Algunas Monedas Debajo De las Máquinas Expendedoras O algo Así Oh rayos Soy la última Que otra vez Practicabas Piano Otra vez Si Debes Tenir Mucha Determinación Comenzando En este Club Y aún Tratando De hacer Tiempo Para El Piano Bueno Tal vez No Determinación Supongo Que esta Es pasión Que es pasión También Me motiva Trabajar Duro Para El Festival Como Cedric ¿Qué Quieres Hacer Hoy Estaba Pensando Que Podríamos Ya Tenemos Planes Hoy Ah ¿Es cierto Yuri? Eso es Correcto Eric Ya está Ocupado Con una Novera Que estamos Leyendo Junto ¿No te Alegra Que Lo Haya Metido En la Literatura Mónica Yo Supongo Estaba Solo En realidad No importa No realmente Ustedes Pueden Hacer Lo Que Quiera Si Gracias Por Entender Mónica En realidad Tengo Una Solicitud ¿Te Importa Si Preparas Algo De Té Primero? No En Absoluto Muchas Gracias Si Hay Algo Que Que Puede Hacer Que Mi Tiempo De Lectura Sea Mejor Aquí Es Una Buena Taza De Té Por no mencionarte a ti también. Yuri se levanta y se dirige al armario. La sigo y miro mientras saco un pequeño cántaro de agua del estante del tipo que tiene un filtro de agua. Digo, ¿sí lo dije bien? Un filtro adentro. Ok, sí, es que estoy muy acostumbrado en la vida real sobre el filtro de la moto de mi papá sobre el filtro de la gasolina o luego el filtro del agua de la llave. O no sé, es que la verdad no. Últimamente estoy muy estresante, güey, la verdad. Pues bueno, al menos trato de pasar un buen rato ya que ellos no están aquí. Claro, Yuri me da la jarra de agua y también busca una tetera eléctrica. Voy a conectar esto en el escritorio de la maestra y luego iré a buscar algo. A ella pasa junto a mí y coloca el hervidor en la escritoria de la maestra. Simplemente miro su movimiento. Para mi sorpresa... Ay, me están lastimando los auriculares. Para mi sorpresa la forma en que se mueve realmente contrasta sus gestos al hablar. Especialmente por sus largas piernas, Yuri parece elegante y metodica. Está bien, ¿me das la jarra de agua? Gracias, ya vuelvo. Ah, podría caminar contigo. Está bien. Te quedas aquí. No tomaré mucho tiempo. Tomará, toma. Ok. Con jarra en mano, Yuri sale corriendo del agua. Ah, Yuri te dejó de nuevo. No, esta vez no es así. Ella está llenando la jarra de agua para hacerte... Oh, está bien. Perdón por malentenderlo. Pasa diez minutos. Yuri dijo que no tardaría mucho. ¿Hay algo que la resente? Estoy aburrido de esperar, así que decido ir a buscarla. Veamos. El lugar más lógico para Yuri sería la fuente de agua más cercana. Comienzo a dirigirme por el pasillo. Ah, ah, ah. ¿Qué es ese ruido? Vine de la vuelta de la esquina. Pasa como una respiración. Jef. Oh, no mames. ¿Estás sufriendo? Llego a la esquina y mero alrededor. ¿Yuri? ¡Queda! He vuelto. Gracias por esperar pacientemente. Hey, ¿te gusta el té o long? Ah, sí. Cualquier cosa está bien. Muy bien. Yuri establece la temperatura en el librador 10190. ¿Qué? No, 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 no. Grados. Ahora es el momento de poner la tetera. La tetera. Realmente haces esto correctamente, ¿no? Por supuesto. No debería ser menos cuando preparo té para otros. Incluso si no hay experto en té o algo. No. En ese caso solo estarás aún más impresionado. Ah, quizás lo esté. Ah, este, lo bueno. Bueno, amigos, ya que lo voy a dejar, este, pensé que Yuri estaba haciendo, ya saben, bueno, se cortaba, se estaba cortando las, los brazos. Bueno, es muy raro, la verdad, este, pero bueno, así que ya que me despido y nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Adiós.